¿Qué es la Muestra de la Galería del Palacio? Bueno, esta muestra en la Galería del Palacio, somos tres amigas que nos juntamos para poder exponer, de artes muy distintos. María Victoria hace abstracto, ya mucha gente la debe conocer, María Victoria. Claudia Fisore hace realismo. Y yo hago objetos de arte con cáscara de huevo, que es un arte el cual mucha gente ya me identifica y varios años hice la muestra en la Galería del Palacio. Hemos tratado de fusionar, por eso se llama Amalgama, nuestros tres artes de alguna manera. Así que vamos a estar con una vitrina en el pasillo de la Galería del Palacio y al frente va a estar un local donde las chicas van a poner su... Claro, en el local 25 vamos a estar adentro con Claudia Fisore y Obras Mías. También, obviamente, porque todos conforman un régimen, o sea, la idea es fusionarnos, porque buscábamos eso, éramos tres amigas que hacemos cosas muy distintas, pero cómo lo íbamos a lograr y realmente vayan porque lo hemos logrado. Sí, espero que la gente también opine lo mismo, ¿no? Así que, bueno, los objetos de arte que yo realizo son con cáscaras de huevo de ñandú y de avestruz, donde también diseño el pie donde está colocado el huevo, que en general son de alpaca, de asta, de hueso, etc. O sea, todo en conjunto forman el objeto de arte. También hicimos una obra en forma conjunta con María Victoria, donde ella intervino en uno de los objetos del huevo de ñandú, e hicimos un reloj que, bueno, creo que va a ser un poco la estrella de la expo, de la muestra, ¿no? Bueno, la Galería del Palacio quiero agradecer también a la Galería, a Cecilia, también a Ariel, a toda la gente, a Adriana. No, y a Adriana, a vos que nos invitaste a nosotras también. No, pero bueno, es la Galería la que en realidad nos invita. Siempre tan amables la gente de la Galería del Palacio. Nosotros vamos a estar en el horario más bien comercial. Sí. En algunos momentos vamos a estar con el público para, bueno, para sacar las dudas, para que ellos pregunten todas las dudas que tienen respecto a tanto el arte de María Victoria como de Claudia y, bueno, y mi arte, ¿no? Vayan porque van a ver varias sorpresas que no están acostumbrados a ver siempre. Sí, yo creo que sí. También las chicas han intervenido. Sí. Algunas... Algunas obras. Algunas obras, que eso está muy bueno también, ¿no? Hay objeto intervenido grande, por eso vayan, porque es algo nuevo. Sí, 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 algo nuevo, distinto, ¿no? Sí, con mucha fuerza. Con mucha fuerza y hemos tratado de, bueno, amalgamar estas tres artes y, bueno, estas tres artistas que trabajan juntas y se divierten también. Sí, obvio. Nos divertimos haciendo todo esto. Así que, bueno, nos esperamos. Muchas gracias. Quiero agradecer todo el mes de abril, por supuesto, en el marco del Abril Cultural. Por supuesto. También agradecer muchísimo a Pro Cultura, que, bueno, nos invitó para formar parte de este 44º Abril Cultural que organiza Pro Cultura Salta, ¿no? Sí. Bueno, nos esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.